Titi es el nombre vulgar de diferentes especies de primates americanos. Son los más diminutos del mundo. Su pequeño tamaño y expresión inocente le han hecho convertirse en uno de los monos más populares, aunque su tierno rostro contrasta notablemente con su carácter marcado, generalmente dominante y de costumbres jerárquicas estrictas. Actualmente se estima que existen más de 40 especies de estos simpáticos monos. Hoy, un top 6 de especies de titis extraordinarias. Número 6. Comenzamos este top con el tamarino de Güeldi. Habita en la alta Amazonia abarcando Colombia, Bolivia, Perú y Brasil. También es conocido como diablillo, chichico negro y por su nombre indígena, dooga. Este primate destaca por su pelaje negro, largo y brillante. Complementa su dieta con pequeños vertebrados, huevos de aves, frutas e incluso hongos. Número 5. Tití León Dorado. Nativo del oriente de Brasil y un símbolo emblemático de este país. Aunque su pelo alborotado y pelirrojo sea muy llamativo, se trata de un pelaje precisamente para camuflarse en las zonas donde habitan. Es una especie protegida y en peligro de extinción y actualmente las autoridades brasileñas e internacionales trabajan conjuntamente con el fin de conservar y aumentar a estos pequeños simios. El grillo negro es su alimento favorito, además de otros invertebrados, pequeñas vallas y frutos. Son animales muy activos e inquietos, pasan la mayor parte del día saltando de rama en rama, buscando alimento y emitiendo gritos agudos para comunicarse con los demás miembros de su comunidad. Número 4. Tití Plateado. También habitante de la Amazonia, específicamente al oeste, ocupando Brasil y el oriente de Bolivia. Aprovecha el día para recolectar comida saltando de árbol en árbol, como el resto de sus parientes, se alimenta de huevos de aves, frutas, insectos pequeños invertebrados y savia de los árboles. Y si su plateado pelaje no es suficiente para admirarlo, resulta que la hembra dominante del grupo tiene un poder extraordinario, pues solo ella puede reproducirse, debido a que emite una feromona que impide ovular a las otras hembras. Número 3. El tití emperador es una especie que habita la Amazonia de Bolivia, Brasil y Perú. Sus largos y característicos bigotes blancos le dan un aspecto simpático a este pequeño primate, que apenas alcanza los 30 centímetros de altura y pesa menos de 500 gramos. Posee una cola de color naranja que contrasta con su pelaje de color negro. Conviven en grupos territoriales jerárquicos establecidos en terrenos de 30 a 50 hectáreas de la selva lluviosa y bosques de baja elevación. Son animales diurnos, se alimentan principalmente de frutos, néctar, savia y flores. Complementan su dieta con insectos, pequeños vertebrados y huevos de aves. Lo bautizaron como tití emperador debido al parecido que tenía con Guillermo II, emperador de Alemania por allá por el siglo XIX. En lo personal lo veo más como una especie de viejo sabio de las montañas. Provoca pedirle un consejo, ¿no? ¿Tú qué crees? ¿Viejo sabio o emperador? Te leo. Número 2. Tití cabeza de algodón. Confieso que este primate estuvo a punto de quedarse con el puesto 1, ya que es fascinante. Popularmente se le conoce como tití cabeza blanca, tamarino algodonoso o simplemente cabeza de algodón. A simple vista destaca por tener su cresta de pelos blanquecinos desde la frente hasta la nuca, una espalda parda, brazos y piernas blancos o amarillos, una cola anaranjada con la punta negra. Apenas supera los 35 centímetros de longitud incluyendo la cola, aunque su pequeño tamaño no le impide ser un animal muy activo, nervioso y dominante. Es endémico de Colombia y se alimenta principalmente de insectos, frutos, savia y néctar. Al igual que alguno de los anteriores, su dieta la complementa con pequeños vertebrados como lagartijas. Sin dudas, al ver su melena nos recuerda al famoso científico. Si te está gustando este video, aprovecho para recordarte que si no te has suscrito aún, por favor hazlo. Esto va a ayudar mucho a seguir haciéndote más trabajos así. Número 1. En el puesto número 1 se queda definitivamente no el mono más pequeño de este listado, sino del mundo. Podría caber literalmente en una mano o en un bolsillo. Hasta el 2021 este récord se lo hubiese llevado el cebuella pigmea, un pequeño monito que de adulto apenas supera los 14 o 18 centímetros. Sin embargo, un estudio realizado desde el 2015 en la Amazonía ecuatoriana por biólogos de varios países, dieron con el descubrimiento de uno aún más pequeño. Se trata del cebuella nivei ventri, una nueva especie que mide entre 12 a 16 centímetros y apenas pesa de 100 a 140 gramos. Es por esto que este último primate se queda con el primer lugar. Sin embargo, las dos especies son conocidas desde el punto de vista biológico como especies crípticas. Es decir, que son similares en sus características físicas, aunque se diferencian por su ADN. Algunos monos caen en manos de los seres humanos como mascotas o víctimas de la caza furtiva. Los titís, como muchos animales silvestres y o salvajes, no están adaptados para vivir con personas mucho menos encerrados en jaulas. Detrás de esta tendencia a tenerlos de mascotas, la comercialización de esta especie esconde mafias de tráfico ilegal que nada tiene que ver con el amor hacia los animales y la naturaleza. Por eso, y como te he dicho antes, no apoyes este tipo de prácticas. Los titís no son mascotas. Gracias por ver el video. Recuerda, este ha sido un top según mi opinión. Te invito a que investigues por ti mismo o por ti misma cuál de las otras aproximadas 40 especies que se conocen de este mono te gustan y déjamelo saber en la caja de comentarios. Incluso podría hacer una segunda parte con tu listado. Gracias por ver el video. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho y por favor compártelo. Nos vemos en el próximo. Sigue disfrutando de Hill Hiking y mira uno de nuestros más recientes videos.